como estamos mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno en este vídeo del día de hoy va a ser algo muy interesante quizás para algunos de ustedes yo se los estoy trayendo porque pues varios de ustedes ya lo han pedido y bueno mi gente el vídeo de hoy se trata de que voy a explicar lo más que pueda o la algunas cosas algunos detalles sobre el juego el hetero ok en este juego pues ya la mayoría de que ustedes saben no juegan y me pidieron estas actualizaciones es porque ya saben que en este juego se puede cambiar los tokens por oro de runescape ya tengo varios vídeos allá atrás en el canal si no los si no los han visto bueno los dejaré aquí en la descripción para que ustedes vean también vayan y vean otras ideas que tengo sobre cómo canjear los tokens etcétera pero el día de hoy voy a volverles a explicar lo más básico ya que algunos de ustedes quizás no entendieron y bueno le voy a volver a explicar otra vez los más lo más básico sobre este juego a ver lo primero que vamos a comenzar a observar sería el libro de maya que algunos de ustedes no saben aún que el libro de magia acá en el están los teleports ok o sea es un libro de magia común y corriente como cualquier otro libro de magia de runescape acá está el test de venganza yo porque tengo el libro de lunar pero si ustedes tienen el normal igual manera va a servir acá está el h para teletransportarse hacia la home que esto vendría siendo la led beach o sea algunos de ustedes me comentan oye dónde queda eso bueno ya saben acá está home el beach y los traen los home los deja acá en el beach en la home donde está el banco y donde está en general todo no además otra cosa que voy a resaltar algunos de ustedes me preguntan oye mano dónde queda eso que estoy en tal parte y no lo veo no es runescape rcps y runescape son diferentes a ver étero es diferente a runescape entonces si quieres registrarte en étero y comenzar a jugar étero te dejaré el link acá en la descripción para que te registres y si te registras con mi link vas a recibir vas a recibir una media runescape gratis a ver otra cosa que voy a explicar sería la doble b la doble b del libro sería los teleports ok acá están los teleports como ven acá están las cities donde están todas las ciudades o sea alcaret burtrop camelo etc player killing los player killing sería para ir a lugares donde puedes matar players o sea otras personas por ejemplo reverend caves o sea green dragons o sea esos son partes donde se puede practicar el pvp junto con otra persona en combat training sería el teleport uno de los teleports más usados porque se los recomiendo para subir obviamente sus skills de combat si no si no han hecho la cuenta si han hecho la cuenta sin skills de combat bueno acá les recomiendo que vengan a subirlo skilling en skilling después tenemos agility cooking farming donde donde se sube todo ok acá ustedes simplemente le pueden elegir cualquier cualquier teleport de estos y él lo va a llevar directamente hacia allá sólo con un clic en monstruos bueno en monstruos tenemos a la mayoría de los monstruos que pues existen en el juego no está goz war está la cora quien que y fosil aislan demonic gorillas etcétera o sea está muchas muchas cosas mini games bueno los mini mini games tenemos a lms bounty hunter castle wars también tenemos el chamber of settings chamber of series también tenemos voces que está calisto está comander siliana chao fanatic o sea todos los voces en eventos bueno acá es imposible es es se los recomiendo que estén pendientes de los eventos porque porque en los eventos siempre está el party home que siempre van a estar haciendo el drop party de 15 m semanal donde pues son 15 m semanal no cada semana puedes venir a car party home y te van a estar regalando ms de runes que en favoritos bueno ya en favoritos ustedes colocan los que quieran sólo le dan al corazoncito por ejemplo a esto le dan corazoncito y lo añaden a favoritos y listo no eso sería lo que sería el libro de magia como tal los teleports y todo eso ok muy bien muchachos comenzamos ahora aquí mismo en el beach con el cuarto donde están todas las tiendas de comercio en npcs ok acá tenemos esta man este man que pues sinceramente artifacts store la verdad es que cuando ustedes matan algún boss en wilderness a veces les suelta alguno de estos estatuas y les pueden venir a vender acá por esta cantidad de precio de ms de oro la siguiente tienda que está aquí es el mic cover para cambiarte tu aspecto este man de acá es el bork store cada vez que matas bork o haces el evento de bork bueno acá están los puntos este man que está acá es el punto es el punto este experto o sea que aquí puedes comprar las cosas de hunter que te hagan falta para el hunter con oro del juego este man bueno cosmetics por pociones comida etcétera no estos de acaso uno de los tres más importantes porque pues acá te compras lo más esencial en el juego para comenzar acá está el track range donde te compras las cosas de range o sea de range perdón magia acá está para que te compres las cosas de magia que son bastante cosas telepots runa etcétera melee store que bueno acá te compras las cosas sobre melee ok espadas cosillas así no el de acá armadura store donde te compras la armadura pero de melee este man de acá bueno acá se compran las cosas como que bote con bote points practicar tal skilling pk pero actualmente no hay nada acá porque pues no lo estamos usando pero acá en la siguiente que se llama trade discord acá acá también es importante si entras en el disco del juego y estás activo hablando con la gente que se yo compartiendo información te van a dar unos puntos y estos puntos puedes cambiarlos acá por bandos chasplight bodies por unas cositas interesantes ok el weed que sería bastante importante para avanzar en el juego en bote store bueno les recomiendo que voten por el juego porque voten votar por el juego te da diarios 50 ms de oro de acá de este juego y otras cosillas más incluso te dan unos puntos por ejemplo yo tengo 43 puntos de bote yo pues si yo reúno unos puntos pues los puedo comprar algunas cosas de acá que no hay muchas cosas importantes no pero es bueno que voten para que les regalen las ms a ver practicing store esta tienda de acá bueno es importante porque porque mira las estas cosas 40 ms de bonus experiencia en x x x skill no es bastante importante como recolectas estos puntos bueno esto es por participar en eventos en en cosas participar en minijuegos o sea eso también nos darán por ejemplo miren yo tengo mil doscientos treinta y cinco puntos y no he participado casi en nada pero bueno en blog store bueno esta es una de las tiendas más importantes del juego porque porque bueno como consiguen los los blood money son moneditas rojas bueno ustedes simplemente van al wilderness matan personas matan cosas en wilderness que se yo y les van a estar soltando estas moneditas obviamente por matar personas te darán más monedas pero bueno eso ya depende de cada quien si ustedes matan una persona les estará soltando alrededor de unas 400 monedas si traes bastantes monedas bueno puedes venir a comprar acá miren esta la besta los world los anillos imbuidos sobre maya y maya maya y 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 muchas 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 otras cosas más no eso sería prácticamente la tienda de acá por aquí está el chop asins que bueno que puedes vender también algunas cositas las cosas que tú quieras puedes venderlos acá obviamente por un Por un oro más bajo No te van a dar mucho oro La verdad Este man de acá afuera No sé para qué Prestige Ah, ok Son Prestige Points No sé mucho cómo se ganan Pero este es man de acá También sé cómo se hace Este man de acá Son Premium Points Que pues las consigues Votando por el juego Donando Etcétera Si tú consigues estos Prestige Points Guárdalos Porque acá en esta tienda Puedes comprar cosas Con estos Prestige Points Que son bastante interesantes Por ejemplo Este Grand Chest Que cuesta 80.000 Points Bastante Miren este Sierra O sea Es bastante Muy bien En estos momentos Vamos para el cuarto Uno de los cuartos más importantes Que sería Este cuarto de acá arribita Del banco Porque es uno de los cuartos Más importantes Bueno mira Acá apareces Cuando te matan O sea Apareces cuando te matan Además Acá hay un banco Acá Este altar Algunos de ustedes preguntan ¿Cómo me cambio el libro? ¿Cómo me cambio? Bueno Acá en este altar Como aquí está acá Te puedes cambiar El libro Switch Le da segundo clic Switch Spells Y acá te va a cambiar Te va a decir ¿Cuál quieres? Y yo voy a elegir El moderno Porque así les va a salir a ustedes Y bueno Acá está el moderno Incluso También tenemos otra ventana De priors Bastante interesante Si ustedes le dan Switch Prior Yo ahorita mismo Tengo los priors normales Si ustedes le dan A Switch Prior Le vamos a dar Regular Prior Ok Esto Estos son los priors Que yo les digo Si ustedes le dan Ancient priors Van a recibir Estos priors Y como se usan Estos priors Bueno mira Este es el más importante Se los digo de una ¿Por qué? Porque si ustedes Se colocan esto Y alguien Le está haciendo daño A ustedes Y ustedes Le están haciendo daño A ellos El daño Que ustedes Les hagan a ellos Se los van a jalar Ustedes Como vida Y ellos Se van a quedar Sin vida Y ustedes Van a volverse A regenerar la vida Depende de su daño Ok Es como Se los recomiendo También un 80% ¿Por qué? Pues para los voces Les sirve mucho A veces los voces Ustedes les pegan cero Y ellos te pegan mucho Luego al próximo hit Que ustedes te le hagan Te curas la vida Otra vez Y es bastante bueno Acá está el anti-melee Normal Acá está el anti-magia Perdón Y acá está el anti-range O sea viene siendo Lo mismo que el otro prior Pero este es el más importante Ok Se los digo de una Este portal Que está por acá Bueno esto es para eventos Y cosas así Acá está la muerte Aquí puedes colectar Todas las cosas Que Pues console points Puedes colectar Todas las cosas Que pierdas Que sean Ultra-diables Ok Cosas por ejemplo Como Fairy Caves Collection Abbas Acumulator ¿Cómo consigues points? Bueno simplemente pones Bote en el juego Botas por el juego Y ya te dan estos points También Y bueno ya quedando claro Esta parte de acá Faltaría el Skull Trotter Boy Hunter Stores Ya ustedes conocen para qué sería este ¿No? Por cada estatua que consigan De Hunter De Bounty Hunter Bueno lo vienen a cambiar aquí Ya tienen esto Yo tengo 10.000 puntos Su Bounty Hunter Ahora mismo No me alcanza para comprar Nada absolutamente Porque todo vale de un M para arriba Porque no he podido estar Activo 100% Pequeando Porque no me lo permiten Pero bueno Esto es otro tema Así que bueno Ya quedando parte Es quedando claro Esta parte Vamos a la siguiente zona Muy bien muchachos En estos momentos Vamos a ir al Grand Echank Cosa que algunos de ustedes Aún no entendéis O sea Vamos a explicarles Sobre cómo se usa El Grand Echank Y qué es lo que deben hacer Mira acá está el Grand Echank Nosotros estábamos acá arribita Ahorita Acá está el Grand Echank Acá está el Bangkok Y las manas azules Acá está el Grand Echank Le dan un segundo clip Grand Echank No pasa nada Simplemente acá estamos En el Grand Echank Les van a salir Esta interfaz Como con las cosas Que se han vendido Actualmente ahora Hace unos minutos Ayer Antier Etcétera Ustedes simplemente Si quieren comprar algo Le dan a Bui Donde dice Bui ¿No? Le dan aquí Search Item O sea En esta lupita No la tienen muy lejos Y escriben Por ejemplo Tokens Así Tokens Y ustedes buscan los tokens Y acá están los tokens O sea No hay pérdidas Simplemente para comprarlos Le dan segundo clip Bui Tokens Si tienen el dinero Y aquí abajo Está el precio De los objetos Algunos de ustedes Me preguntan ¿Cómo se usa el Grand Echank? No sé No sé ¿Dónde está el precio? ¿Dónde está? Aquí está el precio Y acá está el objeto Solo debes buscarlo Con su nombre Debes saber Verte su nombre Y ya lo consigues Demasiado fácil Bueno Vamos a tocar El tema de vender Al vender Ustedes tienen un Items Simplemente le dan Un click al Items Y lo colocan acá Luego le colocan El precio Justamente Acá Ustedes le conozcan El precio Y le dan a confirmar Y se vende Ok Estilo Grand Echank De Runescape Original Es muy fácil Es sencillo De usar Store Bueno Acá en Store Ustedes pueden colectar Las cosas que ya vendieron Que ya vendieron O sea Ustedes le dan aquí Colección O aquí Ya pues No En Historial Bueno Es el historial De ustedes Que han vendido Que no vendieron Que vendieron Y etc Ahora Vamos a tocar Otro punto Muy interesante Y les voy a hablar Sobre los Red Tokens Que ustedes Pues Ese sería el punto Más importante Para ustedes Ahora Los OSRS Tokens Son unos cuadritos Rojos Que se los acabo De mostraros Unos minutos Se los voy a buscar De nuevo Acá están Estos son Dicen OSRS Tokens ¿Cómo funciona esto? A ver Ustedes Tienen que Farmear Oro De Ethereum El oro Normal O sea El amarillito La moneda Amarilla Tienen que Farmearla Tener bastantes M's Por ejemplo Mire acá Un Tokens Cuesta 523 M's De Ethereum O sea De monedas Amarillas De Ethereum Ustedes Simplemente Tienen que Ir a Farmear Por ejemplo Mire yo Voy a ir Ahora mismo Al banco Bueno El banco Acá mismo Soy banco Perdón El banco Acá está El banco Yo tengo Tengo mi oro Acá A ver Este es mi oro Y ustedes vienen Para acá Obviamente Ustedes tienen Que farmear Este oro Si conocen Si no conocen Money making Sobre Ethereum Les voy a dejar Uno por aquí Arribita En la tarjeta Para que ustedes La vean Y vayan allá Y aprendan A hacer Un money making Bueno Al ya tener Ustedes Oro Ustedes Simplemente Vienen Por acá Van para El grand Enchank Buscan Acá Token Y acá Están Los OSRS Tokens Por ejemplo Acá Dice 523 13 M's Cuesta Un token Y hay 5 disponibles Acá Y aquí Está Un pueblito Más caro Pero hay 87 Tokens Disponibles Y aquí Está Un poquitín Más caro Pero hay 39 Tokens Disponibles Y aquí Un pueblito Más caro Pero hay 14 Tokens Disponibles Estos No son O si Creo que si Son también Pero bueno Dejense guiar Por este Mejor Ok Este token Ustedes Tienen Las M's Para comprarlo Simplemente Vienen Para acá Y compran Un token Y ya Yo no lo puedo Comprar Porque no Lo tengo Permitido Pero Si ustedes Tienen Ya El oro Para Comprárselo Son Este Oro Normal El oro Normal No hay Solo Tienen Que ir A farmear Oro Y cuando Consigan El oro Vienen Para acá Compran Los tokens Y ya Simplemente Le dan Un click Al token Y el token Les va A decir En que Mundo Como Si no Saben Tampoco Como Canjear Los tokens De runes Que les Dejaré Por aquí Arribita En la Tarjetica Un tutorial Que hice Sobre Cómo Canjear Los tokens De Es Un M Un M Osea Un M De Alls Alls Runes Que Ustedes Compran Acá Un token A 500 M De Este Juego Y Automáticamente Lo canjean Y sería Un M De Alls Runes K Ya Ustedes Verán Y si Es legal Bueno Acá En este juego Es legal Hacer eso Obviamente Lo hicieron Para eso Pero En Alls Runes Que No Es Legal Si Ustedes Cambian Este oro Para allá Y ustedes Obtienen Ese oro Allá Está bien Lo tienen Si lo van A vender Y lo venden Ya eso Es problema De ustedes Si los Banearán O no Los Banearán Simplemente Les estoy Diciendo Claro Las cosas Porque Algunos De ustedes Me dicen No Si no Es legal Si es Ilegal Si es Legal Hacerlo En Ethereum Ethereum Lo hizo Para esto Osea El dueño De Ethereum Hizo este Intercambio Para Para eso Osea Ustedes Farmean oro Compran tokens Y lo cambian Por el juego De Runescape Ya ustedes Verán Si en Runescape Los banean No lo se No lo se Yagex Es Yagex Pero bueno Esa sería La temática De farmear oro Acá Y cambiarlos Por OSRS Toggens Y luego Por Allshore Runescape Ok Recomendaciones Bueno Les voy a dar Unas recomendaciones Rapiditas Bueno Les voy a recomendar Que ustedes Simplemente Suban su cuenta Vayan a hacer Estas Estas Tas que les dije En el video De money making Acá Le dan Trine Y le lleva Directamente Hacia allá Hagan tasa Ya Suban el slayer Verdad A 99 Si es posible Subanlo Todo lo que puedan Luego de allí Vayan a pedir A seguir pidiendo Tasks Del wilderness Del wilderness De bosses Los que ustedes Quieran Y vayan a matar Que se yo Severus Kraken Vayan Hagan un grupo Si quieren Pueden Entrar En mi clan Que lo tengo Acá Justo acá Se llama Elite Gank Para entrar Y si entran Bueno Yo voy a estar A veces activo Y vamos a hacer Rides En conjunto Un twisted bow Cuesta mucho dinero Acá Ustedes los venden Y bueno Y eso serían Unos tokens De also runescape Y pueden Canjearlos Por oro de runescape Ok Si quieren Pueden venir acá Conmigo Hacemos Corporal best Nos cae Ese rare Tan apreciado Que tanto nos gusta Y bueno Podemos hacer Cosas grandes Ok Simplemente Es cuestión De paciencia Este juego Es un poco De paciencia Simplemente Suban su cuenta Suban su slayer Y hagan voces Y si conseguimos Un grupito Y hacemos Bastantes voces Vamos a conseguir Bastantes cosas Muy bien Mi gente Creo que esto Ya ha sido todo Por el video De hoy Espero que les haya Quedado todo claro Ya saben Que deben Registrarse Con el link Que les dejaré En la descripción Para que se registren Con ese link Descarguen el juego Y si no saben Cómo descargar el juego Y registrarte También les dejaré Un link En la descripción Para que aprendan Todas esas cosas Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Apóyame con un like Apóyame con una suscripción Y comenta tu nombre Para que youtube Recomiende más el video Y muchas gracias Por estar aquí Escuchándome hablar Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima I live inside my own World of make-believe Kids screaming in the cradles Profanities Kids screaming in the cradles Kids wells